Aquí estamos con la señorita de Legado Potter en el preestreno de Harry Potter 7. ¿Algunas palabras? Sí, bueno, como están viendo estamos en el preestreno organizado por Legado Potter aquí en Cineplanet del Ovalo Gutiérrez. La verdad es que nos emociona bastante porque hay bastante gente que ha venido y se está tomando fotos con los personajes. Y bueno, estamos realmente encantados como club de que la gente nos reconozca. El club ya es justo en noviembre, estamos cumpliendo cuatro añazos juntos, unidos. Hacemos campeonatos de Quidditch, justo también tenemos el cuarto campeonato de Quidditch que se va a hacer en el mes de enero. Aparte de eso tenemos reunas que hacemos, cada 15 días nos reunimos en el Parque del Olivar de San Isidro. Y están absolutamente todos, todos invitados, se pueden unir porque Legado Potter es para todos. Se acabó. ¿Legado Potter los encontramos en Facebook, Twitter? Los pueden encontrar en Facebook como arrobaLegadoPotter, en Facebook también LegadoPotter, nada más. Pone en el Facebook LegadoPotter y sale. Les apuesto que tienen amigos en común como mil. ¡Legado Potter vive! Un besito para Potter. Gracias, gracias.